Vamos a dar el gusto a uno, ¿no? Todo es cierto. Muchas gracias. Empezamos con... ¿Dónde estamos? Bueno, buenos días. Bienvenidos y bienvenidos a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver algunos aspectos relacionados con la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, sobre todo en el tema de las instituciones presupuestarias del 2020 a la fecha. No es para generar controversia y no cae en el código esto de los fotógrafos, sino que es en el sentido de realmente saber cómo recibieron ustedes una institución que tiene a su cargo el tema de la seguridad presidencial y vicepresidencial, pero que también ha sido un tema desde la gestión anterior de controversia relacionado con el tema de la dotación de personal y de vehículos para alguna gente que no eran funcionarios y que en su momento fueron funcionarios públicos, pero que tampoco están afectos a la ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad relacionado con qué tipo de funcionarios deben de tener seguridad por parte de las AAS. Entonces, una de las cuestiones de duda de la gente está, digamos, qué es lo que hace las AAS, cómo invierte su presupuesto las AAS y cuál es el impacto, digamos, social que tiene el tema de las AAS y por eso el tema de la convocatoria para el día de hoy para abordar este tema importante. Les dejaría el tiempo para que se puedan presentar y de ahí entraríamos ya de lleno a la reunión. Por favor. Empezamos por acá. Buenos días, mi nombre es Guillermo Barahona, subsecretario administrativo de las AAS. Muy buenos días, señor diputado. Mi nombre es Gustavo Martínez, soy el director administrativo y financiero. Buenos días, señor diputado. Mi nombre es Héctor Hernández, subdirector de mantenimiento y servicios de análisis. Señor diputado, buen día. Mi nombre es Oscar Chiló, director de recursos humanos. Buen día, diputado. Mi nombre es Iván Carpio Alfaro, secretario de las AAS. Perfecto. Bienvenido, entonces, nuevamente. Secretario, si me pudiera, vamos a ir por año en el tema del presupuesto asignado, en lo ejecutado y en qué se ejecutó cada uno de los recursos asignados a las AAS. Entonces, empezamos por el año 2020, secretario, o el equipo que lo ocupan. La ministrativo, aquí se ha tenido los informes y explicamos por año cómo fue la ejecutación presupuestaria. Quiero contarles que para el año 2020, tuvimos nosotros, desástimo, una ejecución de 144.926.187 quetzales con 16 centavos. 144 fueron los ejecutados y los asignados en ese año. Lo asignado en ese año fueron 162 millones de quetzales. ¿Los números en los que se ejecutaron los 144? Es el grupo de gasto o grupo cero. ¿Este es el personal? Es el de nómina, el recurso de manos correcto. Grupo cien, servicios. Grupo cientos, materiales y suministros. Vamos en el tema del personal. ¿Cuánto asignaron para el tema del personal? Asignado, tendríamos nosotros, tenemos dos programas, pero asignado, tendríamos nosotros, en el grupo cero, solo para las AAS, 122 millones 364 mil 239 quetzales. ¿Esto es lo asignado? Lo asignado. ¿Y lo ejecutado? Lo ejecutado tenemos 102 millones 797 mil 240.13. Es un gran gasto en tema del personal, digamos, en ese año. ¿Cuántas, estos 102, cuántas plazas representan? Representaron, digamos, en el 2020. Estamos en el 2020. 1119. ¿Mil? 1119.139. Tenemos el dato de dónde estuvo asignado cada uno del personal, porque entiendo que una parte de la administrativa como tal, que está, digamos, en oficinas, y otra es el tema de los agentes que están distribuidos con diferentes funcionarios públicos. De estos 1119, ¿cuántos estaban en la parte administrativa meramente y cuántos agentes tenía disponible en el estado de fuerza? Se va a tomar los dedos ahora mismo, pero se lo puedo conseguir. Por favor. ¿Y en el tema de alimentación? En el tema de alimentación tenemos para el 2020 un asignado de 11 millones de quetzales y un devengado de 6 millones 552.674.96. Estos 6 millones era el tema de... ¿En qué se van estos 6 millones que se hacen en alimentación? Alimentación general, señor diputado. Que no incluye personal ni incluye funcionales. Exacto, así es. ¿Y en gastos directos a presidencia? Ese, así, a detalle no lo tenemos actualmente porque nosotros compramos en general. O sea, no compramos direccionalmente. Pero los camarones no se los comía el personal. A eso me refiero, digamos. Sí. Habían alimentos que no los consumía el personal, los consumían en casa presidencial. Esos datos sí los tenemos. Que aunque haya sido, digamos, a granel o habían compras que estaban camuflajadas como otra cuestión. Y no, a detalle acá no lo tenemos, pero se lo podemos conseguir. Sí, por favor, para tener, digamos, para tener claridad qué era lo que se compraba. El pollo seguramente sí era para el personal, digamos, y que eso creo que habían compras ahí más clarificadas porque eran bastantes libres, digamos, las que se compraban. Pero los camarones jumbo que aparecía en ese momento no creo que se lo hubiera comido el personal. Eso iba para otra parte de la dependencia de presidencia. ¿Qué otros gastos tenían en este sentido? Combustibles y... Combustibles tenemos nosotros un asignado 4.180.481 pezales. Para un devengado de 1.986.782.68. Esto de 2020. ¿Qué otros gastos teníamos ahí? Acá tenemos materiales y suministros, ¿verdad, señor diputado? Alimentos, granos, le digo también... Son diversos, son diversos, todo materiales e insumos. Acabados textiles, papeles de escritorio, útiles de oficina. Son diversos en cuanto a materiales e insumos. Gastos superfluos fuera de esto, de lo que es normalmente, digamos. Porque buscaba a un expresidente y le compraban sus lentes de ahí del presupuesto a SAS. Cosas como estas, gastos de este tipo. No se identifican. ¿No han identificado o no lo han encontrado? No, no, no lo han buscado tampoco. No existen porque ya... Recuerdo que sé que... ¿Ustedes hicieron alguna auditoría relacionada con todos los recursos de SAS, o no? De esta administración todavía no. Estamos haciendo algunas auditorías internas. En el equipo de auditoría interna, identificando algunos tipos de gastos que se han realizado. Hemos tenido ya acercamientos con Contraloría en función de solicitar unas auditorías más profundas. Y en ese proceso estamos. El tema del gasto de seguridad perimetral, que hay un rubro ahí también, ¿se lo maneja SAS o lo maneja Presidencia? Guardia Presidencial. Guardia Presidencial. Guardia Presidencial es una unidad de cultura diferente. Ok. Para el 2021, quiero contarles que, asignado para el 2021, 162 millones de quetzales. Fue un de vengado de 129 millones 782 mil 087.66 centavos. ¿Ese sería el asignado? ¿El tema del personal? Para el 2021, teníamos un asignado de 122 millones 364 mil 239 quetzales, con un de vengado de 96 millones 841 mil 214.83. ¿Y en alimentación? ¿Y en alimentación? En alimentación, un asignado de 11 millones de quetzales, con un de vengado de 6 millones 534 mil 334.67. ¿Y en combustibles igual? En combustibles tenemos asignado 4 millones 180 mil 481, con un de vengado de 2 millones 188 mil 877.08. En este caso, secretarios, secretarios, sí tenemos bitácora de registro del tema del uso de los vehículos y combustible. ¿Es correcto? ¿Sí existe? Sí, está por día, por mes, por año, sí sabemos, por ejemplo, en qué, dónde estuvieron ubicados los vehículos, porque ahí aparecieron, digamos, por ejemplo, un exministro que sacaba a pasear los chuchos con vehículos de la SAS, y era personal de la SAS, vehículos de la SAS y combustible de la SAS. ¿Esa es una de las bitácora que hemos encontrado ahorita en la SAS, que hay una falta de documentación de todos los registros sobre las actividades de seguridad? Lo cual también esto, pues, representa una gran falta, ya que imposibilita poder realizar auditorías de manera directa para poder verificar y cruzar información. Entonces, de manera regular, el procedimiento es que no se puede mover ningún vehículo en el ámbito de las operaciones, sino parte de una orden de operaciones. En el que se manda, va a tener una gira el presidente, y entonces se manda X cantidad de personal, con X cantidad de vehículos que van a salir hacia Huehuetenango, hacia Chimaltenango, etcétera, tal día, tal fecha, se quedan tantos, salen un día antes, en función de los viáticos incluso que se van a gastar. Mientras que, en este caso, la administración anterior siempre argumentó que, por razones de seguridad, esto no estaba de esa manera registrado. Entonces, en este caso, secretario, las operaciones de la Secretaría de Administraciones de Seguridad son cuestiones de índole diplomática o de seguridad nacional? ¿Están catalogadas en ese sentido? Bueno, los temas de seguridad, todo lo que hacemos es público. Es decir, tiene, podemos nosotros generar siempre la información, toda vez que los aspectos de carácter operativo y táctico ya perdieron vigencia. Y ahí, por lo demás, todo es público. Sí, pues lo que no sería público, digamos, es el tema de lo del día de hoy, digamos, del presidente y vicepresidenta. Así es. Pero el día de mañana ya puede ser público porque ya pasaron, digamos. Así es. Es solo para que la gente, entender, digamos, y que la gente también comprenda la magnitud de lo que estamos hablando. Porque estamos hablando de que la SAA, por ejemplo, invirtió, en este caso, 102 millones de quetzales en temas de personal, pero si no hay un registro de dónde estuvo ese personal, a quién estuvo asignado ese personal, no sabemos hoy por hoy quién gozó, digamos, de la protección de parte de la Secretaría de Asuntos Administraciones de Seguridad hoy por hoy. Y igual, estamos todavía en el 2020, 2021. Hay información en este caso que sí es recuperable. Es decir, desde el punto de vista de cómo se llevan las bitácoras y las asignaciones del personal de seguridad en las distintas comitivas, esto sí está de alguna manera registrado por la asignación que se ha hecho del personal. Ahora, los recorridos, las vueltas, hacia dónde iba, en relación a lo que usted mencionaba, había un viceministro que tenía asignado personal y que tenía asignado vehículo. ¿Y qué hacía? ¿A dónde iba? ¿Cuánto gastaba? Eso se puede recuperar nada más en función del gasto que tenía en los... el gasto de combustible asignado por SAAZ. ¿Verdad? Entonces, eso es recuperable. ¿Qué funcionarios tenían seguridad en el 2020? ¿Ustedes tienen registro? Este, no tengo el registro ya. ¿Pero sí existe? Sí, sí existe ese registro. ¿Para saber qué funcionarios tenían seguridad en el 2020? Así es. ¿Les desea ese...? Sí, por favor. Que me lo den por año, digamos, por lo menos 20, 21, 22, 23, 24 habrá que esperar unos días para poderlo obtener. Pero por lo menos en el 2020, 21, 22, 23. Porque hay, digamos, personajes de la vida política que tenían asignado seguridad, que es por ley, digamos. Sobre todo el tema de los expresidentes de la República y creo que vicepresidentes también. Sí, exactamente. Pero eso está como más claro. Hay esquemas de seguridad de algunos expresidentes que en su momento fueron públicos de cinco o seis personas, digamos, por guardia. Exactamente. Entonces, ese tipo de situaciones son las que, a ver, sobre todo, digamos, por la gran cantidad de recursos que se están utilizando y por el nivel de contrataciones. Estamos hablando de 1,119 personas contratadas en la SAS para 2020 y nosotros tuvimos acceso en un primer momento, por ejemplo, a un reporte del listado de funcionarios de aquel momento en que enviaron, donde no pasaba de 105 elementos. Entonces, la pregunta, si ahora venimos y le resto a 1,119, los 105 que en aquel momento reportaron, donde estuvo el resto del personal contratado, a quién estaban asignados, qué tipo de labores estaban realizando en este sentido. Pero entonces, si me pueden conseguir, qué funcionarios o exfuncionarios tenían asignado el tema de los agentes, por favor, o el equipo, el tema de la fuerza de tarea que tiene. Estamos en el 21 y el 22. Al año 2022, se contó con un presupuesto de, asignado de 133 millones de quetzales. Con un demandado de 134 millones, 760 mil, 716.19. gastaron más de lo que tenían y con una modificación que sumaba a presupuesto de 3 millones 113 mil 686 quetzales este fue un incremento que dieron con 22 y 23 de estos 134 ¿cuántos teníamos? de estos 134 quiero comentarle en el grupo 0 asignados teníamos 100 millones de quetzales de vengado 101 millones 101 millones 363 mil 714.25 eso, en el grupo 0 ¿y en la alimentación? en la alimentación teníamos un asignado de 6 millones de quetzales con un de vengado de 7 millones 861 mil 440.05 ¿ahí se los incrementó entonces? los proyectos con una modificación presupuestaria de 1 mil 967 mil 170.83 ¿y combustible? combustible un asignado de 4 millones un de vengado de 4 millones 95 mil 4.57 centavos 4 millones 95 mil 4.57 y se quedó un incremento hubo un incremento una modificación una ampliación 346 mil 528 que sales ¿tienen reporte de por qué se incrementó más el presupuesto en el 2022 de lo que atraían? me llama la atención digamos sobre todo en tema personal tema de alimentación y tema de combustibles ¿tienen usted registros de por qué los incrementos? quiero comentarle del 2021 al 2022 se sufrió una disminución presupuestaria en las salas de 29 millones de quetzales entonces esto hizo que hubiera necesidad en algún momento de formular ciertos rubros y en el transcurso de ejecución hubo necesidad de ampliarlos a través de una modificación presupuestaria derivada de las necesidades y si tenemos registros del por qué se gastó más de lo que se tenía designado a las regiones ¿cuáles fueron las razones? podría haber sido el aumento del peso de la canasta el peso de la canasta básica pero eso sería así que ustedes le incrementaron el salario de la gente no no había un incremento de salario sino que en cuanto a alimentación y en cuanto al combustible pero digamos no vamos a decir que el presidente bueno si salió más gordito de como llegó pues y eso hay que decirlo pero el tema es de que no sé si yo entiendo el tema del costo de la canasta básica porque es un tema que la gente le vino achacando al gobierno pasado y le sigue achacando a este eso estamos claros pero ahorita que la gente se está enterando que por el costo de la canasta básica le subieron el presupuesto a las AAS y que no hubo nada para la gente al final de cuentas no logro entender todavía digamos el tema si no le incrementaron el salario a la gente entonces en qué se gastaba el dinero perdón señor diputado es que no hubo un incremento a las AAS hubo una disminución ¿de qué año? del 2000 aquí le explico porque digamos en el 2022 le dieron 133 y le con modificaciones le incrementaron un presupuesto se le incrementó fue un incremento de ahorita le comento 3 millones de quetzales 3 millones sí venía desde el 2000 pero no podían sobrevivir con el mismo presupuesto 2020 es que se lo digo sobre todo subsecretario porque una de las promesas de campaña del anterior gobierno era desaparecer las AAS más que darle más dinero era el tema de desaparecer la institución yo no tengo nada en contra de las AAS estoy haciendo el recordatorio del tema de cómo es que llega a convertirse digamos las AAS en el patito feo de la administración pública en aquel momento y viendo digamos la constante presupuestaria que tenían ahí ya algunos montos establecidos para que nos pueda explicar entonces en qué se gastaron sobre todo el tema de la planilla que incrementó un tanto digamos el tema presupuestario en el 2020 hubo una asignación de 162 millones para el 2022 que estamos revisando y hay 133 entonces en términos generales en los últimos años no hubo un incremento al presupuesto sino que un decremento ¿verdad? entonces prácticamente del 2020 que eran 162 si nos vamos al modelo alcista de los presupuestos asignados a los distintos ministerios y secretarías tendríamos que ver un alz ahora por ejemplo de los 61 a 64 a 66 ya un aumento faulatino del presupuesto si pero yo me refería al tema de los devengados del lado de los devengados si de los devengados y gastaron más de lo que de lo que teníamos asignado si recuerda que al final de cuentas es un presupuesto ¿verdad? entonces en teoría se supone que tenemos que estimamos el gasto en esa cantidad puede ser por ejemplo que tenemos presupuestado el combustible por el año por ciertos motivos pero al final de cuentas los factores del mercado porque nos implican el precio ¿verdad? entonces tenemos que modificar ¿cuántos vehículos tenían las AS así de funcionamiento? ¿en ese año? por año démelo por año es un total de 291 vehículos 291 vehículos en el año 2020 2020 ¿y en el 2021? la misma cantidad no varía del 2020 al 2023 no recibieron vehículos seguimos con los 291 ¿cuántos de estos eran entre camionetas pick up y esto? déjeme fuera en las temas de las coste de los microbuses que no creo que las hayan usado bueno en el medio si las usaban para otros fines pero en el SAT no sé ese dato ahorita se lo ve exactamente porque digamos los funcionarios o exfuncionarios usaban vehículos camionetas más allá digamos de las coste y los microbuses esos tenían otros fines nos han contado eran traslado de personal básicamente por el tema de pandemia se estuvo trasladando el personal haciendo rutas para acercarlos pero esos eran los microbuses y las costas así es pero los otros vehículos pick up y camionetas que se usaban para funcionarios ¿cuántas tenían? ahorita lo voy a ver todo sin que todo cuarenta y siete cuarenta y tres cuarenta y tres ¿quiénes tenían asignados o vehículos? ¿cuántas tenían el presidente asignados? once 11 el señor vicepresidente cinco los demás eran núcleo familiar del presi y del vice sí ¿cuántos tenía para el núcleo familiar del presi y cuántos el vice? nueve para el señor presidente nueve más para el presidente sí o sea el presidente tenía entre él y su núcleo familiar veinte vehículos así es el vice cuatro vehículos más para un total de nueve exactamente ¿y el resto? era para las autoridades superiores porque aquí me está dando un dato de veintinueve vehículos de cuarenta y tres que me está dando gracias el resto está de autoridades superiores ¿cuántas cuantos tenían las autoridades superiores? catorce ¿entre cuántos? siete personas siete personas eran dos vehículos por persona no no en uno cinco cuatro uno 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 ¿qué me dijo cuarenta y tres entre los veintinueve que tenían la presidencia vicepresidencia y los catorce que había que tenían las autoridades superiores me está dando un total de cuarenta y tres uno tenía cinco cinco cuatro uno tenía cinco otro tenía cuatro y cinco más de uno y cinco más de uno para catorce cuarenta y tres y los agentes este tema estos son los cuarenta y tres vehículos y este es el mismo esquema que tuvieron durante los cuatro años desde el veinte hasta el si y esto pasa por un análisis de riesgo o es la necesidad la necesidad del servicio y a disposición del requerimiento de elección de seguridad centro de gobierno tuvo vehículos asignados tuvo tres ¿de qué año estuvo centro de gobierno asignados vehículos? dos mil veinte y dos mil veintidós dos mil veinte a dos mil veintiuno mediados del dos mil veintiuno la fecha exacta ¿por qué centro de gobierno estuvo asignados en el dos mil veintiuno vehículos si ya no existía? y seguía la transición ¿cuál transición? y eso yo creo que habría que preguntárselo directamente al secretario a las autoridades anteriores no es que se lo estoy preguntando porque necesito que usted no es que usted me lo vaya a aclarar ahorita pero es un tema de que usted tiene que meter una auditoría ahí secretario yo lo voy a terminar y usted va a tener tiempo para explicarme ahí varias cosas de lo que usted ha encontrado todo lo tiene usted pero centro de gobierno primero era una entidad creada por el presidente de la república primero usted tiene que identificar cuáles eran las razones de por qué le dieron al centro de gobierno vehículos de la SAA y seguramente se pregunto ahorita tema agentes también tuvo agentes asignados por parte de la SAA entonces tuvieron que haber dado al de la corrupción tuvieron que haberle dado al de la copresam tuvieron que haberle dado a todas estas entidades presidenciales ¿cuál fue el motivo? o por eso se pregunto si había análisis de riesgo para que le dieran a una entidad que era centro de gobierno estaba hablando que tenía vehículos y ahorita va a preguntar si tenía agentes asignados primero segundo es que en el 2021 centro de gobierno ya no existía porque fue derogado a través del acuerdo desde el 2020 y esto seguramente es el registro que usted tiene pero ahí el señor secretario va a pedir que en un informe me mande cuántos vehículos tenía cada uno de las personas del núcleo familiar del presidente y del no necesito nombres y apellidos porque después le meten unos clavos pero por lo menos hijo, hija, hermano, sobrino y todo para que entonces de ese sentido podamos establecer que no vayan por los patojos y los utilizaron a ellos para decir que tenía un X X persona tenía el vehículo pero en realidad lo tenían haciendo campaña electoral en el 2023 eso es lo que necesitamos determinar señor secretario ahorita con lo que me dicen que tenía vehículos el centro de gobierno cuando ni siquiera era un ministerio no era una secretaría inclusive era era una cuestión de dirección en este sentido es como que entonces ahorita viniera la gente de la copresión que sigue estando vigente y les pidiera entonces ustedes tuvieran que darle vehículos y tuvieran que darle a agentes de seguridad cuando para eso está la división de protección de personas de la policía nacional civil para hacer ese trabajo yo no sé si esto fue legal inclusive porque no está dentro de la ley de las AAS pero es un tema como usted decía no lo tiene que no lo tiene que saber usted del todo pero si es un tema que tienen que meterlo en una auditoría hay una hay una disponibilidad que tiene el presidente de poder asignar seguridad a quien él determine en el caso que usted estaba analizando efectivamente esa comisión se creó desapareció y sin embargo es decir se siguió teniendo seguridad y agentes asignados para el personaje que usted mencionó de tal situación que incluso hasta el mes de enero de este año estaba incluido un vehículo asignado a la comitiva del señor presidente saliente asignado como era el nombre como un anexo un incorporado una cosa que tenía tiene un nombre específico que le pusieron ahí de incorporado a la comitiva del presidente que no formaba parte del presidente pero estaba incluido ahí eso hasta el 2024 hasta el 2024 y esto incluía también personal ¿cuánto personal incluía esto? no lo tengo ahorita presente pero incluía personal no es alta la cantidad es a nivel bajo pero incluía pero es un tema de responsabilidad del expresidente y eso está en investigación con relación al recurso humano durante esos años ellos iniciaron con 1119 personas esto me está hablando de 2020 así es luego bajan cerraron el año con 846 en el 2020 así es el 2021 lo cerraron con 891 personas el 2022 con 919 y cerraron con 912 entonces en el 2020 cerraron con 846 que en el 2021 891 en el 2022 919 ya vemos un incremento entre el 2021 o 2022 de personal y en el 2023 que se mantiene digamos lo del 2022 los incrementos empiezan a ser del 2022 un tanto ejecución presupuestaria como contrataciones vale la pena ir haciendo una diferencia de cuánto es el personal administrativo y cuánto es el personal creativo eso no lo tenemos acá no lo tenemos pero lo vamos a anunciar y especialmente el tema de seguridad lo vamos a ver como un apartado como para poder definir y llegar al punto que es el que tiene es que todo me va a mandar informe entonces de este tipo de situaciones bien señor secretario yo primero diría que ya ya va a tener usted las auditorías encaminadas hoy usted me está confirmando que Miguel Martínez tenía seguridad de vehículos de parte de la Secretaría de Asuntos Agrarios hasta enero de este año eso es ilegal porque no era funcionario público que haya una disposición por parte del presidente usted va a tener que denunciar al presidente al expresidente de Amatay por haber asignado vehículos y personal a alguien que no era mire bien no era ni funcionario y no era familiar no era ni hijo ni sobrino ni primo parientes de repente va en otro grado de consaguinidad en otro grado un grado de afinidad pero no era digamos parte del funcionariado público y tampoco era parte digamos de lo que establece que podrían tener beneficios en la ley eso lo va a tener que investigar lo va a tener que denunciar en su momento señor secretario porque no sé si solo eran los beneficios de vehículos personal usted ahorita me dice que era uno el que tenía como anexo el presidente incorporado por el tema del presidente el personal pero habrá que ver el tema de combustibles habrá que ver otro tipo de beneficios usted lo tenía hasta 14 de enero mapeado digamos en este sentido pero estamos hablando entonces del 2020 al 2024 cuatro años con un privilegio que no le da a la ley eso habrá que denunciarlo señor secretario y habrá que tomar acciones entonces necesito varias cosas secretario que pueda mandar el informe uno es el tema de la cantidad de vehículos ya un tema un poco más aterrizado quiénes los tenían asignados quién los tenía digamos a quién les tenían asignado vehículos el tema del personal de seguridad cuánta gente tenía por guardia cada uno de los beneficiarios del tema de la seguridad cuántos agentes tenía cada uno no necesito el nombre de los agentes necesito las cantidades en este en este caso el tema ya más definido el tema de los combustibles cómo es que se distribuía en el sentido porque entiendo que había unos una cantidad de combustible que iba al tema de los vehículos para mover al personal sobre todo en este tema de lo del COVID que había que ir a dejar el personal y todo porque no había transporte y el otro que tiene que ver propiamente con las comitivas que estaban en funcionamiento o que iban y venían digamos en este sentido este tipo de cuestión y también el tema de la alimentación lo necesito más definido en el sentido de las compras yo sé que es a granel pero de las compras qué era lo que iba al personal y qué iba destinado a casa presidencial o a los eventos que ahí sostenían en la casa presidencial eso y también le pediría de una vez señor secretario que usted pueda empezar a hacer las gestiones para las auditorías necesarias en relación a esto de lo que estamos hablando el día de hoy y sobre todo porque es dinero de la población guatemalteca la que se está erogando y necesitaría también la ejecución presupuestaria que lleven del 2024 para que tengamos entonces certeza de que se está invirtiendo los recursos como le digo la SAS se generó todo un tema de controversia y cuestiones en administración pasada porque alguien se le ocurrió subirse a una tarima y decir que una de sus acciones era desaparecer la SAS y después vemos que usaba vehículos y personal deslazadas para otra gente que ni siquiera era parte del gobierno pero bueno ese es el tema de las tantas contracciones que había en el anterior gobierno le pido eso el informe porque yo creo que empezó el pleno y hoy discuten el estado de calamidad pero también para tener datos más certeados porque entiendo que hay datos que no tienen ahorita definidos entonces sería redundar en un tema que ustedes también necesitan ordenar y necesito que me envíe los registros que tenga relacionados con el uso de vehículos y combustibles y esto entonces gracias señor secretario gracias al equipo por haber venido y por cerrar esta citación ordenada gracias